Música 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 Una estrella, con vueltas de encarga, una luz que adumbra en la oscuridad. Acércame a la reja, solda dueña de mi alma, oh, mi luna cautiva, que me desa y se va. Acércame a la reja, solda dueña de mi alma, oh, mi luna cautiva, que me desa y se va. Aplausos